Todos mis homies, toda mi banda, mi carnal, Dole, Daffo, Jesús, Deku, David, Gizmo, Tyra, Raimo Alibre, Adrian, Paraflow, Jader, DJ or no, Shorty, Music Rack, Captain, Joe West, Megisco 23, Peter, Verdu, Juan, Hermano Monqui, Jessica, Samo Nadia, Beto, Ceponcha, Gracias a ti madre, por ser invencible, Tu fuerza, tu valor, tu coraje es increíble, Me has enseñado a ser escuchado y nunca invisible, Sin ti nada de esto hubiera sido posible, Pues sin tu ejemplo, tu apoyo, yo no estaría aquí, Todo lo que he conseguido, es gracias a ti, Tu vida entera la has entregado por mi, Agradecerte es lo menos que puedo hacer o decir, Gracias a mi hermano, por no querer apoyarme, Fue la mejor manera en que pudiste ayudarme, Gracias a mi padre, por demostrar, Que aunque seas inteligente, puedes fracasar, Gracias a la pila Luis, por existir, Por ti he comprobado que yo puedo sentir, Gracias a te, solo por nacer, Me llegarás a conocer, solo tienes que crecer, Para comenzar quiero tomar un momento, Para reconocimientos y un agradecimiento, A las personas que me provocaron un sentimiento, Los que fueron parte de mi historia, Que mis versos cuento, Gracias Mr. Pancho, mi hermano, mi gemido, Cualquier problema que enfrento, Me ayudas a resolverlo, gracias a la palomilla, Y mi crew de antaño, Lunáticos y Chivis, a mis amigos los extraño, Y mi compa R&R connect, Magic is the rolling little, My marco y his kids, forever my homies, El verde, blanco y negro, Aunque yo lo represento, Los llevo en mi derecha, siempre y a todo momento, Carlos, buen michel, y a todos los jovels, Mi verdadera familia, la cual nunca dejaré, Gracias a mi homie flaco, por siempre querer en mí, Entre years, watch, cause I'm making a be, Gracias a Karina, por recordarme mis metas, Que las puedo alcanzar, Solo aunque mis cosas se intrometan, Gracias a Rolo y a Roncan, Por darme su apoyo, Con nuestro revuelver pronto, Saldremos del hoyo, Para comenzar, Tomar un par de minutos, Hablaré de corazón, Y daré los insultos, Esto es para ti, Que conmigo siempre has estado, Y siempre vas a estar, Esto es para empezar, Gracias a Devin, Por tu apoyo, De cualquier modo a Vinilo, Por demostrarme que el talento no lo es todo, Gracias a la sesión, Pues en ti yo he encontrado, Dos hermanos por siempre, Tenso y Kobe, Maldonado, Beba que escribe, El buen ybo yo les agradezco, Los buenos comentarios, Y palabras de aliento, A Luca por no haberse aguitado, Porque su rol ha ese ampliado, Me dijo que al contrario, Que esta la había gustado, A Mesías en Chicago, Por haberme escuchado, Y ADN a producciones, Por haberme grabado, Gracias en chichos, Y pide a aquel enfermo, Estoy más cerca de mis metas, Que algún día fueron jóvenes, Agradezco a los que les falta, Algún día me mostraron, En cuanto vieron la mía, Enseguida la apuñalaron, Agradezco a los que me han recordado, Que debo tener cuidado, Y de quien mantenga a mi lado, Y a las personas, Que su cariño y amor me ofrecen, Sin pedir nada, A cambio esta dedicatoria, Se la merecen, Gracias a los que mantienen puños en alto, Y tienen fuerza y valor, En vez de lágrimas y llanto, Agradezco a la vida, Por llenarme de fuerza y sabiduría, Pues un chico y pésimo, Altrato esto face no existiría, Gracias por todo lo que yo pasé, Aunque volviera a nacer, Lo volvería a hacer, Agradezco a todo, Que que mi disco ha escuchado, A que que lo ha comprado, Quemado y regalado, Te doy gracias a ti, Porque sin ti no hay nadie, Adentamente recé, Otro ex de las calles, Gracias a mi verdadera familia, Gracias a ellos, Palos Gamácticos, KNS, Revolver Productions, La sesión, Todos gracias, Gracias,